Es una volada que no sé de dónde ha salido que ha generado un pánico, digamos, una histeria generalizada en Chimbote tanto así que yo he recibido llamadas desde la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana de, por ejemplo, un dirigente de La Esperanza que no se quiso identificar que me preguntaba, ¿hacia dónde deberían correr por el tsunami? Imagínate, en La Esperanza, un tsunami O sea, tendría que pasar la ola a todo casco urbano, laderas y llegar a La Esperanza O sea, sin el mínimo criterio, por lo mismo que es una volada no es nada oficial, sin ningún criterio de qué es qué y para qué prevenir O sea, descarto categóricamente la ocurrencia de un tsunami Yo, vía internet, las 24 del día tengo los reportes de hidrografía del Instituto Geofísico del Perú y yo me he comunicado, como les comentaba, a las 6 de la mañana con el Centro de Operaciones de Emergencia diciéndole que había sido cierto esto, a lo mejor no lo han colgado en la página o algo por el estilo y me han confirmado categóricamente que ellos, Centro de Operaciones de Emergencia de Indecil y no han emitido ningún alerta Es más, si ellos se han comunicado con Capellini de Puerto de Lima donde también han desvirtuado que ellos no han generado ningún alerta fuera de todo el tema que se ha generado Es una mala información que está alertando Yo no le demaría ni siquiera información, sino una volada que alguien ha generado, no sé con qué intención de generar pánico pero que no tiene ningún asidero técnico, profesional, ni oficial, digamos para decir, bueno, en base a esto se ha generado este problema Como asidero técnico, ¿cuál sería el mensaje, la invocación a la población? La invocación a que se retorne a la calma No hay ningún documento oficial que sustente una alarma de que sí debemos estar preparados constantemente porque vivimos en una zona sísmica pero las instituciones oficiales quienes damos este tipo de alertas somos defensa civil o en su caso Capellini de Puerto a través de hidrografía y digamos, de ser cierta esta versión somos nosotros que damos las alarmas y orientamos a la población, digamos bajo ningún otro punto se puede dejar llevar por una volada ni por algo extraoficial